¿Una espada? ¿Una espada? No, 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 yo le voy a decir como Ay no, ay no ¿Cómo es esto? Quiero dejarle un agachetito Bici, es así Para hacer la espada Ahí Chicos, ¿qué letra es esta? La U ¿Y esta? ¿Usted sabe hacer las letras? Vamos a hacer la U No, 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 con el lobo Vamos a hacer la Con el lobo Vamos a hacer un animalito Un animalito acá atrás sin mirar A la una, a las dos y a las Tres, una serpiente Se durmió Eduardo Se durmió Eduardo Espera Vamos a hacer así Hacemos un animalito a la una, a las dos Y a las tres La serpiente subiendo la escalera Bajando la escalera Qué público difícil, parece que van al Teatro Colón estos Sí, vamos a hacer así Hacemos una pelotita No soltamos Hacemos una pelotita Hacemos un bucle Ahí Después hacemos una pelotita Una más Una más Una más Una más Pongo acá El sable por Y ahí tenemos la espada Al que esté sentado Se me ha rompiado Se me ha rompiado ¿Quién quiere esta espada? Yo 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 Bueno, esta espada se la vamos a regalar Al que esté bien sentado y se porta bien a nadie acá ¡Gracias!